Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que es lo que viene pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina